Queridísimos colegas de Guitar Express espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal el día de hoy nos acompaña nuevamente Caño guitarrista Tanto tiempo tío Tanto tiempo sin verlo Bienvenido nuevamente Sí, qué rico estar de nuevo acá ahora en este estudio hermoso de coger estudio igual, así que nada, vos feliz gracias por el apoyo y por todo el apoyo que le brinda a la comunidad guitarrera eres un gran, digamos, personaje para nosotros y un honor estar Gracias compadre, gracias Oye, tremenda joyita que nos trajiste Oye, sí, mira y gracias por la... tiene más brillo que yo No, gracias por la instancia porque en realidad esto es un sueño cumplido para mí la verdad es que yo jamás en mi vida dentro de uno como la poco autoestima a veces que tiene a veces uno ve una abrumadora competencia como para poder llegar a un endorsement quizás y jamás pensé que se me iba a dar pero claro a principio de año se me acercó Franco Franco Forza que él le envió un gran y afectuoso saludo mi socio y me ofreció digamos usar sus guitarras pues yo lo conozco porque él era guitar tech arreglé un par de veces mi guitarra con él y me ofreció digamos usar las guitarras la verdad es que fui a su taller y me encontré con estas maravillas con construcciones así la verdad es que la guitarra los prototipos que tiene Franco son algo digamos están como dentro de esta media de lo que tú estás viendo construcciones bastante ergonómicas él hace bueno réplica bueno hace poco está incursionando al mundo de la lotería y en estos pocos meses donde ambos nos hemos dedicado como a colaborar yo como quizás como un promotor ¿cierto? le ha ido re bien ha estado de a poco metiéndose un poco en el mercado de la lotería chilena entonces es que hay harto y bueno lo tiene así que me ofreció usar su instrumento y llegamos obviamente a este resultado que es un prototipo que él tiene que es una como una telemodel super strat teleca no sé pero el estricto rigor es una telecaster de 7 cuerdas él tenía la misma de 6 pero claro con algunas modificaciones acá este es mi modelo signature es la KGN7 telemón de Forge Guitars que sacamos hace poco y con esta guitarra también grabé el próximo B que se viene pronto y va a estar ahí disponible en las plataformas digitales y nada feliz o sea un verdadero sueño cumplido obviamente uno trabaja para eso uno estudia toca vi experiencias buenas malas y a veces llegan estas oportunidades y feliz de representar a Forge en este camino de la música difícil pero no creo que tanto con un instrumento de esta calidad no tú te sacas la cresta trabajando en esto así que te lo mereces no gracias gracias la verdad que es emocionante bueno y mostrar este digamos esta invención estoy dicho en tu canal en tu canal que es un canal super como digamos no sé para que cuéntanos cómo fue el proceso cómo empezaste dijiste ya yo quiero este sonido o quiero que se parezca a esta guitarra o quiero sonar como este guitarrista tú dijiste no yo quiero sonar como caño guitarrista sí claro necesitaba un instrumento con definición pero también obviamente con con confort ya resulta que les cuento que yo tengo las manos igual chiquititas ¿cachai? deben haber muchos guitarristas también que tienen ese detalle y buscan la guitarra que se acomode a su digamos a su anatomía sí ¿cierto? y claro obviamente ahí le di un par de indicaciones a Franco de hecho esta guitarra no sé si puedes tomarle el peso tú que eres experto en empezar guitarra ¿cuánto le echáis? 3.5 no sé por ahí no más de 3 es súper liviano ¿cachai? quizá menos tiene un gran balance también es de 7 entonces es de 7 cuerdas hay un poco más de madera obviamente y nada pues lo hicimos lo tratamos de hacer con un buen hardware por ejemplo el hardware es goto tenemos un puente de 2 pivotes goto de 7 cuerdas con acción flotante bueno un tono o sea perdón un tono un volumen ¿tú no usas tono? no, no uso tono porque soy más metalero yo soy más soy de los metálicos entonces uso soy más truco claro los truco generalmente el tono lo tienen por fuera y push pulpo para singler de hecho ahí en el temita van a ver la acción que vamos a tocar de ahí el push en acción bueno las cápsulas también también son chilenas por supuesto o sea ¿por qué esta guitarra es un sueño? porque también esto es un instrumento full nacional que está ahí ponte tú acá tenemos las famosas roll out ya pick ups llamando un saludo a mi amigo Pancho y Lame también que gran amigo que lo conozco obviamente más tiempo porque cuando viene a tu canal la traes traje una guitarra también con esas cápsulas la PRS la PRC la copia claro pues entonces empezamos a trabajar en más prototipos y llegamos a este que es un modelo Cratcher de 7 cuerdas yo igual lo pedí con menos impedancia como para poder sacarle yo la distorsión que quiero de repente me pasa eso que a 7 cuerdas como metal pero a mi me gusta un poquito más la cápsula de salida media alta y sobre todo para esos tonos medio gent claro nos ocupa tanta impedancia no de hecho de hecho no se satura tanto en la distorsión en el gem entonces bueno tampoco soy digamos un guitarrista de gem pero he tratado de buscar y en esos sonidos modernos la propuesta de mis músicas que voy a lanzar ahora y para eso pedí un instrumento de no tanta salida pero sí con alto cuerpito ya entonces son modelos Cratcher pueden visitar Rollout Pickups en su página y tiene varios modelos dentro de ellos los Cratcher y hay varios más guitarra de escala 25.3 eso me llama la atención sí la pedí un poquito más corta por lo mismo porque siento que hay una diferencia igual a la típica 25 y medio y yo tuve una experiencia con una PRS de 7 cuerdas de escala 25 como que nunca me entonaba entonces quise buscar el término medio como que PRS el término medio entre Gibson y Fender justamente yo busqué el término medio entre Fender y PRS 25.3 y en 7 cuerdas tiene sentido en 7 cuerdas no no me sentó estaba súper bien digamos ajustar la guitarra y no pudo cuerdas tan tan pesadas tampoco aquí le puse una 56 ¿este es cuerpo de qué madera caño? cuerpo de lenga madera chilena claro Foltz trabaja harto con lenga de hecho una madera bastante particular porque resuena harto y como te mencionaba como no es tan pesada en realidad es muy confortable usar al momento de sentir el peso entonces la lenga yo se la recomiendo sobre todo tú que estás girando tocando con varios grupos sí de hecho yo tengo dos productivos más de Foltz que hubo en la misma manera y la verdad es que es bastante digamos se agradece mucho el hecho de que la lenga sea parte del cuerpo en el sentido que claro resuena harto es bien consistente es muy parecida a la cosa pero es como más no sé si es menos pero es menos pesada es súper ergonómica yo la recomiendo usamos lenga de pasón de ébano ¿cierto? de pasón de ébano el inlay de Foltz Guitars ¿cierto? lo pedí ahí al centro escala 25.3 el brazo el brazo es de varias piezas sí el brazo es de nogal nogal walnut maple ¿cierto? arce y caoba ahí está ahí no sé si se alcanzan las piezas ¿cierto? buen acceso al último espacio es como mira lo otro que tiene Foltz Guitars es que experimentan mucho con el radio o sea con el como con el ¿cómo es? el Endurneck ¿ya? Franco se basa mucho como en la tecnología y ergonomía de Strandberg para hacer este tipo de prototipos por eso lo encuentro bastante interesante para que de verdad realicen el trabajo que está haciendo porque está tomando lo mejor de ese mundo y llevándolo a sus modelos cosas que encuentro válidas porque al final son soluciones para los guitarristas claro y si alguien ya innovó inventó claro hay que copiar los buenos ejemplos no que se tenga nada de malo entonces claro aquí como que no sé si sientes tú mismo ahí tío como que el brazo de aquí de acá tiene como esa tiene como una pequeña un pequeño digamos una planicia aquí que va de acá como un trapezoide claro tal cual y acá es más plano más liso de hecho es un brazo bastante irregular pero es de ese perfil pues de strambler a los que han tocado strambler lo van a lo van a entender bueno harry goto clavijeros con bloqueo goto nut de grafito 25.3 maravillosa vida pregunta a ti te acomoda más el switch de tres posiciones ahí abajo o acá arriba porque te pregunto porque las veces que te he visto tocar en vivo con distintas bandas yo a veces te veo que estáis haciendo así es la costumbre una de las guitarras que tengo de Franco es una tele la morada que tiene el switch acá y la verdad es que es muy cómodo en los dos mundos es bacán claro obviamente él me la pasó así yo no le pedí el switch ahí pero dejaba de decirte que obviamente para los lespoleros los que ocupan harto lespol se pasan a una strato y claro buscan el switch acá y no lo encuentran y me pasa lo mismo pero la verdad es que es súper cómodo yo lo recomiendo tú preferís arriba yo la verdad es que me adapto no soy mañoso pero sí de hecho arriba es rico porque en el fondo estoy jugando con chuta con la acción del ataque de la estoy jugando con la acción del ataque del brazo siempre siempre como en esa dirección por algo igual generalmente digamos la vía por la cual se mueven los switch están en esa en esa dirección entonces me adapto pero sí me gusta mucho acá si no acá el tradicional porque uno encuentra en todas las guitarras ¿cachai? pero no maravilloso instrumento estoy feliz grabé hace poco mi bueno estoy de a poco lanzando mi mi música van a escucharla pronto en las redes en las plataformas ya tengo un videíto en youtube para que lo vayan a ver y fue obviamente grabado con esta guitarra así que ahí me pueden dar su opinión de qué les parece escuchémosla escuchémosla estamos con distorsión ahí está ahí con la cápsula del sí ahí está con la cápsula del del puente vamos a escuchar la la del neck que es una crasher la neck me gusta la guitarra me gusta porque es un instrumento muy cómodo tiene una gran resonancia responde muy bien en los armónicos la cápsula de hecho al ser un poquito de menos impedancia me hace tocar más fuerte de hecho eso buscaba un poco también de despegarme un poquito del sonido metalero más duro y sacarle yo la distorsión el ataque claro de hecho los temas que estoy haciendo son mucho más rítmicos no hay tanto solo estoy abandonando de a poco lo solo me estoy poniendo viejo así que no feliz este es el instrumento que bueno agradezco el espacio para mostrarlo porque de verdad es un logro es un logro haberlo conseguido de la mano de Falls gracias Franco gracias Pancho también por las cápsulas maravillosas y obviamente él me equipa con todas las otras guitarras y nada gracias a ti Tio Guitar por la invitación por favor siempre siempre cuenta con nosotros Caño para lo que quiera se vienen shows algo que quiera promocionar clases lo que tú queráis aprovechar sí bueno profesor de guitarra también si quieren contactarme para clases estamos disponibles también se vienen actos shows estoy chambeando caleta estoy claro estoy tocando con un tributo a Europe ahí saludo a los cabros de Ninja estoy tocando también con un tributo a Bonjoy Bad Name también saludo a ellos estoy tocando Nightmare Cinema el tributo a Dream Theater nada estoy tocando en todos lados así que donde me llamen voy a estar así que claro trabajamos en esto así que hay que hay que ponerle está difícil la cosa pero nada hay que darle con todo no vamos si es música yo feliz así que eso y nada lo más importante mi EP se llama Día a Día que va a estar próximamente en todas las plataformas en la quincena de agosto voy a liberar todos los temites ya tengo uno arriba que se llama Sweet Dance ya que si lo pueden escuchar en Spotify en YouTube tengo un playthrough gradito con muy buena calidad así que los espero ahí su comentario lo que quieran va a ser bien recibido sea bueno o malo pero escuchen escuchen y ahí me dicen qué les parece la música que hicimos con mucho cariño para ustedes y gracias a ti por la invitación obviamente eso aguante caño guitarrista vayan a seguirlo ahí a todas las redes vayan a seguir a Pablo Produce que va a dejar este video sonando increíble síganme a mí Guitar Guión Bajo Express y nos vemos en un próximo video review chau 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 chau